Se paraliza el mundo King Jack The Box Mundial Con parking, ok Hey, te invito más Pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la loceta ya me río Dale, te invito más Pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la loceta ya me río Shory sacó a bailar su booty sensual en un traje espacial ¿Quién aguanta? Shory, shory ¿Quién anda a ver tu maña en una esquina? Potea loca por quemar Prendete, shory, shory Tiene una sucia breta que la saca a capa Cuando el marido no está pa' que le vaya el booty booty ¿Y cómo está pa' mí? Yo voy a casar, DJ pa' perrear Ponle la música, daddy Sigo pata galáctica, tú tienes la táctica Tú vas llegando en esto, así que ponlo en práctica Usa la actitud después de un chat de genita media picada Y rápido Se me convierte la mujer elástica y rompe Caliente como punta de revólver Y boom, bye, bye, se va, usted se rompe Parte la cintura como nosotros la compre Dale, pártela, pártela, comprimos Dale timito más, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la loceta ya me dio Hey, timito más, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la loceta ya me dio Son intelectuales, una mente criminal Especial de mi maya que eres don, don, don Qué fenomenal ese cuerpo escultural Se combina con el bajo, tu bom, bom, bom Llegó el perro sápido, un terrorástico Con ganas de comerte sin a bom, bom, bom Bien guillado del ganto, nadie no tumba el plan Que tal el tiren pa'lante, dile don, 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 don Llegó en Cogueta en la lunática Enseña el perfecto dominio en su técnica Bótica, rasgo botita y ropita plástica Lucia, tierno indistro que es de fibra hosticha Que brilla en lo oscuro porque no despierta La pista maniática, frontea con su cinturita aviónica Galástica pero explota como la bomba atómica Eléctrica con diseño de cadera supersonica Pero mami vuelve loco como lubrica su vingánica Oh, we run this shit, man Oye, va, aquí está lo más grande Que va a hablar, bro, sencilla Hey, timito más, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la loseta ya me dio Dale timito más, pa'l desafío Cuando escuches el limbo vamos a romper el frío Debajo de esa falda lo que hay es mío Tengo el perímetro de la loseta ya me dio Sencillo papi, la nave a mano derecha Me da la registración y la llave Te baja que tú no sabes nada de eso Bienvenido a mi galaxia Êgoda, ti, ya, que, ¡ibá! Dígk tí, insoportable Conoma, tíy, músicos locos en Mates D.Y. favorito más canvisión Somos los reyes, así que respeten nuestras leyes ¡The Boss!